1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros vamos a intentar un descanso y regresamos con ustedes Nos llevamos más de 10 minutas y Osvaldo de la mesa ¡Gracias! ¡Un aplauso para nuestra festejada! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!